Vuelvo a reiterar que espero que estén todos muy bien en sus casas, cuidándose para que pronto, esperemos, podamos salir de esto. Comenzamos entonces. Hoy día vamos a trabajar el texto narrativo. El texto narrativo. Y es importante que sepamos qué es un texto narrativo, cuál es la importancia de este, características también, y si conocemos algún otro. ¿Ya? Vamos entonces. Muy atentos. Texto narrativo es el nombre de nuestra clase y nuestro objetivo de hoy, jueves 29 de abril del 2021, consiste en comprender un texto narrativo. Vamos anotando el objetivo de hoy, comprender un texto narrativo. Vamos a revisar ahora la tarea, tranquilitos. Les voy a escribir el objetivo. Comprender un texto narrativo. ¿Ya? Vayan ustedes escribiendo también el objetivo. Y a continuación, cuando empecemos la clase de hoy, vamos a pedirle a los chiquititos que tomen apuntes, que tomen apuntes de lo que yo les voy a hablar. Partamos entonces. Primero, ustedes tenían que crear un texto informativo aplicando las características que habíamos revisado en la clase anterior. Creo que me llegaron un par. ¿Quién nos quisiera comentar qué texto informativo creó? O lo voy a decir al azar. Porque todos deberían tener la tarea hecha. Tía, yo lo hice. A ver, cuéntanos. ¿Lo leo? Sí. Ya. Se les informa que habrá una nueva marca de zapatos localizada en tiendas de Molto Balaba. Detalla para damas, varones, niños y niñas. Es decir, que son para todas las edades. A un precio bastante barato. Y habrá ofertas exclusivas todos los domingos, sobre todo en los días festivos. Y como pronto habrá día festivo para las mamás, habrá una oferta de zapatos para damas y mamás. A un precio de 10 lucas. Un precio irresistible. Y con la información que les acabo de entregar, me despido. Hasta luego. Muy bien, Luis. Mira, tremenda oferta. 10.000 pesos ahí en el Molto Balaba. Súper bien, Luis. Le voy a preguntar a otro chiquitito. Matthew. ¿Dónde está Matthew? Ahí va recién a buscar el cuaderno, oye. Ahí nos va a comentar. Atentos, chicos. Falta puro habilitar el audio. Matthew. ¿Dónde está Matthew? Parece que tiene problemas con el audio. Creo que está buscando la página. ¿En serio? No nos hace seña, nada. Ya voy a escuchar. Mientras Matthew se prepara, voy a escuchar a Vicente Guiñez. A ver si nos puedes contar acerca de tu texto informativo. Vicente Guiñez. ¿Tampoco está Vicente? Profe, creo que el Matthew lo está escribiendo por el chat, lo que tiene en el cuaderno. Puede ser. No nos hace seña, nada. Cris, ¿tú tienes la tarea hecha? Profe, creo que lo está escribiendo. Profe, el día la estaba terminando, pero justo empezó la clase de lenguaje. Ya, Cris. Y algunos de los que están conectados, por preguntarle nomás, ¿tendrán la tarea hecha, chiquillos, que la envié el lunes, por ahí? De los que están conectados, niños, porque así es poco lo que uno avanza si ustedes no realizan sus tareas. Chiquillos. Ya, voy a avanzar entonces, la tía va a dar por pasado entonces el texto informativo, que es aquel que nos entregaba información, ¿cierto? De hechos o situaciones importantes. Hoy día vamos a hablar entonces del texto narrativo. Es importante que vayan tomando apuntes de lo que la tía les va a ir hablando. Después, en la prueba, chiquillos, después en las pruebas, bueno, el texto narrativo, chiquillos, es una narración y podemos encontrar realidad y ficción en ella. Tiene elementos también de la narración, además de una función, y valga la redundancia, elementos, que vamos a ir revisando más adelante. Estas narraciones, ustedes saben que tienen un inicio, un desarrollo y un cierre. Y son sumamente importantes e identificar cada uno de estos, porque así no se pierde el orden de lo que yo quiero narrar. Estos textos narrativos tienen un autor, tienen acontecimientos, hechos que ocurren, estructura, que es lo que estábamos hablando, personajes, personajes, pueden ser principales, secundarios, etc. Un ambiente o un espacio, que es donde ocurre la narración, o el hecho, o el acontecimiento. Hay un narrador que es quien relata, quien narra el texto, y dentro de estas podemos encontrar la leyenda, que también tiene características, sabemos lo que es una leyenda, dónde ocurren, por qué ocurren, cuándo ocurren. El cuento, que también hemos trabajado el cuento, conocemos las características de este. También tiene un inicio, un desarrollo y un final, o desenlace, tiene personajes, ambiente, etc. Cuando hablamos de la novela, hay novelas fantásticas, que también tienen características. Otro de los textos narrativos, que narran algún acontecimiento, algún hecho, es un cómic. El cómic también tiene características. Y a pesar de que el cómic es un texto que tiene poco escrito, porque sus globitos con información son breves, nosotros podemos interpretarlo también a través de las imágenes. Que presenta el cómic o la historieta. Ahora, vamos a ver qué es el género narrativo que está dentro de lo que estamos trabajando ahora. El género narrativo es narrar, ¿ya? Es decir, es contar algo. El género narrativo, además, pertenece a las obras en que se relata o cuenta una historia. Puede contar hechos, situaciones, acontecimientos, etc. Cuando hablamos de una leyenda, estamos contando un hecho que ocurrió. O un acontecimiento. Cuando hablamos de una noticia, también estamos relatando un hecho o un acontecimiento. Cuando hablamos de un cuento, también podemos trabajar lo que es ficticio. También podemos narrar o contar una historia. La narración, entonces, es un relato de hechos reales o imaginarios que le suceden a unos personajes en un lugar determinado. Cuando contamos algo que nos ha sucedido, o que hemos soñado, o cuando hemos contado un cuento, estamos haciendo una narración, ¿ya? Ahora, es importante que ustedes sepan. Una narración, entonces, es el relato de unos hechos reales o imaginarios que le suceden a uno o a unos personajes en algún lugar determinado. Y cuando nosotros contamos algo que nos está sucediendo, o que nos ha sucedido, o que hemos soñado, etc., estamos hablando o estamos haciendo una narración. Ahora viene lo que es real y ficción, que es uno de los temas que vamos a tratar más adelante también. La ficción. Cuando hablamos de realidad y ficción, las obras narrativas pueden ser reales o imaginarias. Si abordamos el tema realista, aparecen personajes y espacios que existen, o que han existido durante este tiempo. También acciones que ocurren, o que han ocurrido en la realidad. Cuando hablamos de fantasía, que también es importante, hacemos margen a algo fantástico, ¿cierto? a algo donde aparecen seres extraordinarios, donde las acciones son fabulosas, los espacios son inexistentes en la realidad que nosotros estamos narrando. No todo lo que se narra es real, ¿cierto? Por lo tanto, es importante que ustedes consideren que existe la realidad y la ficción. ¿Cómo vamos hasta el momento, chiquillos? Háganme con el dedo, muy bien. Cualquier cosa, me levantan la mano y nos retrocedemos. ¿Sigo entonces o voy muy rápido, niños? Ya. Además de hablar de la realidad y de la ficción, tenemos que hablar del autor, que es algo súper importante dentro de una narración. El autor es la persona que escribe una obra literaria, ¿ya? Eso no se les puede olvidar. El autor, entonces, es la persona que escribe una obra literaria. Cuando se trata de una narración, chiquillos, el autor es creador de un mundo narrativo. Esto quiere decir que escribe el relato creando los elementos del mundo narrado. Volvemos, entonces. El autor es la persona que escribe una obra literaria, ¿ya? Cuando se trata de una narración, el autor es el creador del mundo narrativo, escribe el relato creando los elementos del mundo narrado. Estos son los personajes, el espacio, los hechos o acontecimientos que van ocurriendo. Y ahora hablamos del narrador nuevamente. Hablamos del autor. Y ahora vamos con el narrador. El narrador ha sido creado por el autor para contar la historia. La caracterización que tiene el narrador dependerá de la información que se disponga, que se pueda entregar, y el punto de vista que se adopte también. Si nos damos mayor información del narrador, es poco lo que vamos a poder saber, ¿cierto? El narrador también es uno de los personajes de la historia y cuenta con hechos en los que participa el mismo y se expresará en primera persona. Vamos a pedirle a Axel si nos puede leer lo que está abajo de Mario Benedetti que habla el narrador. A ver si está Axel por ahí. Sí, profe, estoy. Ya, mi amor, ¿nos puedes leer donde dice mi trabajo era múltiple? Ah, lo que está en letras distintas. Exacto. Ya. Mi trabajo era múltiple. Vendía accesorios en el mostrador, atendía la caja, cotejaba cada factura con la mercadería correspondiente, y en los ratos libres o en las horas extras el gerente me llamaba para listarme cartas que yo tomaba taquigráficamente ocho o nueve horas. A ese ritmo, a ese ritmo me dejaban aturdido y fatigado. Muy bien, y esto es de Mario Benedetti. Dice, mi trabajo era múltiple. Está hablando en primera persona y se puede ver a simple vista. Vendía accesorios en el mostrador, atendía la caja, cotejaba cada factura con la mercadería correspondiente, y en los ratos libres o en las horas extras el gerente me llamaba para dictarme cartas que yo tomaba taquigráficamente ocho o nueve horas. A ese ritmo me dejaban aturdido y fatigado. Ahí está hablando en primera persona. Está hablando hechos que le ocurrieron a él, ¿cierto? Se entiende muy bien ahí, Romo, me está haciendo que sí. Súper bien, porque él está relatando algo que le pasaba, algo en primera persona. Luego tenemos, ahí, aquí, tenemos tercera persona. Miren acá, tercera persona es cuando el narrador cuenta los hechos que le suceden a otras personas y se expresa en tercera persona. Vamos a ver si Renata nos quiere leer esta parte. El muchacho obedeció. ¿Está por ahí Renata? Renata. Renata no está entonces, pues. Emanuel, a ver si nos puede leer el muchacho obedeció. El muchacho obedeció cerrando la puerta con suavidad, luego se acercó a la pared de libros y miró con precaución y miró con precaución el otro lado. Siga. Allí estaba sentado en un sillón de orejas, de cuero, desgastado, un hombre grueso y rechoncho. Ahí está hablando de otra persona, ¿cierto? Por lo tanto no es en primera persona, sino que tercera persona. Renata, le voy a pedir que se concentre un poquito en la clase, ¿ya? Seguimos entonces. ¿Qué quiere decir el ambiente o el espacio? Y ustedes sí lo conocen porque lo hemos trabajado en clases anteriores. Cuando hablamos del ambiente o el espacio es el lugar físico donde ocurren los hechos. Esto puede ser ambientes geográficos, ¿cierto? Como en un bosque, en la playa, en el campo, en una pieza. El ambiente donde ocurre o el espacio donde van ocurriendo las acciones que le ocurren a los personajes. ¿Personajes? ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos hasta el momento, chiquillos? Les voy a hacer preguntas al término de la clase. Volvemos entonces a los personajes. Los personajes pueden, son los que van apareciendo en nuestra historia, en nuestra narración. Y hay personajes principales, personajes secundarios, y cada personaje tiene más o menos importancia. En toda obra literaria son los que realizan las acciones o reciben las consecuencias de ésta. Son creados por el autor los personajes. Pueden parecerse a las personas de la realidad y actuar como tales o pueden ser personajes fantásticos. ¿Ya? Cuando hablamos de los personajes, estos pueden ser principales o secundarios. Recuerden eso. Y el personaje principal es el protagonista de la obra literaria. Es el personaje más importante. El que aparece más veces también, ¿cierto? Es el más importante. Puede haber más de un personaje principal. cuando hablamos del personaje secundario, el personaje secundario es el que acompaña al personaje principal. Tiene menor importancia y no aparece en toda la narración como aparece el personaje principal, sino que su participación puede ser momentánea, puede ser a ratos. generalmente hay varios personajes secundarios. Por ejemplo, en alguna película, en algún libro, ¿ustedes conocen algún personaje secundario? Por ejemplo, en Caperucita Roja, que es uno de los cuentos bien renombrado. El personaje principal, ¿cuál vendría siendo? Sería Caperucita Roja, el personaje principal. Muy bien. Muy bien. Y los personajes secundarios. El lobo, la abuela y el cazador. creo, y el lobo. Ya, muy bien. El cazador también, porque no es muchas veces la que aparece, ¿cierto? Creo que solo se aparece para salvar a la abuelita. Claro, claro, aparece muy pocas veces, entonces, ya sabemos que nuestro personaje principal es la Caperucita Roja, y el lobo podría ser personaje principal, ¿o no? ¿O la abuela? No. ¿Y por qué? Porque no aparecen como todo el tiempo. ¿Pero le resta importancia? Sí, profesor. Ya, ustedes consideran que le resta importancia al personaje. Acá, cuando hablamos de Caperucita Roja, sabemos que ella es como la más importante, aparece en todo el cuento, porque es la que realiza diferentes acciones. El lobo también es un personaje importante dentro de la narración, y la abuelita igual, porque a la abuelita le ocurren los hechos, finalmente. ¿A la abuelita se la comen o no? También es un personaje. El lobo, el antagonista. Muy bien, súper bien. Vamos a ver ahora qué son los acontecimientos. Los acontecimientos son todos los hechos que ocurren o que suceden en la narración. Todo lo que les pasa a los personajes y que se cuenta en la narración son los acontecimientos. Volviendo al tema de Caperucita Roja, los acontecimientos son, ¿cuáles son los acontecimientos en el cuento Caperucita Roja? Cuando Caperucita va al bosque. Cuando Caperucita va al bosque, ya, ¿qué más de acontecimiento es? Hechos, ¿qué le suceden? Aparece el lobo. Ya, muy bien. Aparece el lobo en el bosque y el lobo hace como se llama a su abuela. Muy bien. Se encuentra al lobo en la, en la casa de su abuela haciéndose pasar por la abuela. También, también son hechos y acontecimientos que ocurren. Súper bien. En otro cuento, en los tres cerditos, por ejemplo. ¿Cuáles son los personajes primero? Los tres cerditos y el lobo. Los tres cerditos y el lobo. Ya, ¿cuáles serán los personajes principales? Los cerditos. El antagonista era el lobo. Ya, muy bien. ¿Dónde ocurren los hechos? En el campo donde los tres construyeron sus casas. Muy bien. Y el ambiente. ¿Puedo responder otra persona? Ya respondió tres veces consecutivas. Sí, pues, obvio, si la idea es que todos vayan a... ¿Pueden una granja? ¿O en un bosque? Muy bien. Ya, tiene pinta de granja, ¿cierto? ¿Qué características podemos decir de, de este cuento, de los tres chanchitos? ¿Cuál es como la idea principal? Eh... ¿El lobo quiere derrumbar la torre? ¿El lobo quiere derrumbar las casas, ¿cierto? Y como los cerditos se protegen del lobo. ¿Ya? ¿Los tres cerditos se protegen del lobo? ¿O del cazador? ¿Del lobo? Ah, del lobo. Ya, muy bien. ¿Por qué los dos cuentos son lobos los personajes? ¿Por qué? La mayoría de cuentos tienen antagonistas lobos. Claro. Pero, no la mayoría. Igual le falta leer dos cuentos más. Claro, hay hartos que tiene como personajes animales también, ¿cierto? Profe, dígame. Yo te cuento que el lobo es el malo, era era uno de un pastor y que le hacía bromas a los aldeanos y que después el lobo no le creían, ¿cierto? Sí, no le creían y en realidad el lobo le estaba robando las ovejas. Claro, pero tantas veces que mintió que después no le creían, por eso también es malo mentir, porque después no les creen, ¿cierto? Súper bien, chiquillos, vamos a ver qué cuento conocen ustedes donde aparezca, donde me puedan describir los acontecimientos rápidamente, los personajes o el ambiente, si es real o ficción, ¿qué me pueden contar ustedes? Voy a dejar de compartir pantalla para que ustedes me relaten algún cuento que conozcan ustedes, por ejemplo, el mismo texto que tenemos la prueba mañana, pueden contarme los personajes que aparecen, dónde ocurre la historia, que aparecen son Luke, Nico y Adela, ya, muy bien, ¿cuáles son los acontecimientos? Charlie y la fábrica de chocolate, ya, Charlie y la fábrica de chocolate, que fue también un fragmento que leímos en lenguaje, muy bien, Romo, la sirenita, la sirenita, muy bien, la oca de oro, la oca de oro, también es otro de los, el rey mida, el rey mida, muy bien, el cantor, Charlie y la fábrica de chocolate, Charlie y la fábrica de chocolate, muy bien, el hueso cantor, el aceptor de cristal, ya, muy bien, y si yo les pregunto acá, por ejemplo, en Charlie y la fábrica de chocolate, ¿quién era el personaje principal? Charlie, Charlie, muy bien, ¿dónde ocurren los huesos? Aparecen en el ascensor de quintal y también en el espacio, ya, los huesos ocurren en una fábrica, y también en la fábrica, ya, muy bien, hay distintas partes del libro, en Charlie y la fábrica de chocolates, hay distintos tomos donde relatan los hechos, muy bien, cuéntenme los hechos que ocurrieron en el libro El asesinato del profesor de matemáticas, el nombre lo dice, ¿cierto? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué pasó? Ya, la idea es que nos hablemos todos al mismo tiempo, ¿cierto? Para que podamos escuchar. ¿Qué pasó entonces? Cristóbal Pérez me estaba contando, ¿cierto? No, profe. ¿No? ¿Y qué me estaba contando? Fue el H el primero, creo. Axel, a ver, ¿qué nos estabas contando acerca del asesinato del profesor? Que primero, el mismo nombre dice que asesinan al profesor. ¿Ya? ¿Asesinan al profesor? ¿Y dónde ocurre esto? Ocurre en el solar. ¿En el solar? ¿Y qué es el solar? No sé. ¿Cómo no sé? Yo sí que no sé. Oye, pero si mañana es la prueba, pues, si aparece. O sea que van a traer eso en la prueba. ¿Hable? ¿Es probable? ¿Dónde ocurre? Hora de buscar en Google. ¿Dónde ocurren los hechos? También ocurre en la escuela. También ocurre en la escuela. Muy bien, empiezan a averiguar quién fue de acuerdo a las pistas también que dieron, ¿o no? No sé. Sí. Estaban en las cartas. En las cartas. Miren, bien. ¿Qué pasó, Renata? Para mí, el profe de matemática tiene más cara de profe de historia. ¿En serio? Te parece el profe de historia. Uy, miren. En las características que dan del personaje, ¿ustedes quieren decir eso? ¿O aparecen imágenes en el cuento? En los libros. Muestra. Perfecto. ¿Qué pasó, Manuel? Los personajes también tienen que ver algunas palabras. ¿Ya? ¿Qué significa solar? ¿Qué significa, Axel? Terreno que ocupa un edificio o que está destinado a la edificación. Muy bien, mira. Tardaste, pero lo buscaste. Estaba buscando. Ah, ya. Muy bien. Chiquillos, les voy a hacer preguntas entonces para finalizar la clase. Así que atentos y todos responden. Primera pregunta. ¿Quién es el género narrativo? Es un cuento o una historia narrativa. Ya, muy bien. Narrar, ¿qué significa? Cuando entran la historia en la tarde. Ah, ya. Ah, muy bien. ¿Hablaron cinco personas a la vez? Entendí lo que era porque me dijeron contar todos. Muy bien. ¿Existen obras narrativas que pueden ser? Hay dos tipos. acción o ficción y o realistas. Muy bien. O realidad. Súper bien, Emanuel. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién es el autor? El que crea el cuento. Muy bien. Oye, que están hoy día excelentes, chiquillos. Muy bien. Es el que escribe la obra literaria. Siguiente pregunta. A ver si están atentos. El narrador, ¿cómo puede estar presente o expresar en la obra? ¿Cómo se puede expresar? En primera y tercera persona. En primera, segunda y tercera persona. Muy bien. En primera persona y en tercera persona. Y segunda. Muy bien. O sea, el máximo hablando con el micrófono apagado. Sí. Y tres segundos después se 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 silenció. O sea, no está penando. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es el ambiente o el espacio, chiquillos? El lugar en el lugar en el reloj. El lugar en el unísono. Muy bien. Muy bien. Hoy estamos secos hoy día. Existen tipos de personajes. ¿Cuáles son los personajes que aparecen en las historias? Principal y secundario. Y terciario a veces. Y antagonista. Ya. Principal, secundario, que fue lo que vimos hoy día. También hay antagonista, ¿verdad? Muy bien. ¿A qué se refiere con los acontecimientos? ¿Qué serán los acontecimientos? Lo que ocurre en el cuento. Muy bien, chiquillos. Oye, hoy día anduvieron súper bien en la clase. Los felicito a todos. Y voy a proyectar la última diapositiva porque me quedó súper claro que ya manejan este tema. Vamos con lo último. Lo último, lo último para finalizar. Nos falta la estructura, que es un tema que hemos hablado durante varias clases en distintos tipos de textos. Y cuando hablamos de estructura hacemos referencia a la introducción o situación inicial que ocurre en la historia, en la narración, ¿cierto? En donde se presentan los personajes, el tiempo y el lugar. También dentro de esta estructura tenemos el nudo o el conflicto que es la parte como de al medio de este de esta narración en donde el equilibrio de la situación inicial se rompe, hay algún problema, hay alguna situación que haya ocurrido y se va relatando. Y la resolución o desenlace ya es la parte final de nuestra narración en donde el conflicto se puede resolver o el problema se resuelve y surge una nueva situación. Podemos dar pie a una segunda narración o también podemos dejarla ahí, ¿cierto? Hay libros o hay narraciones que no tienen tomo dos que quedan ahí el final. Entonces, vamos a ver Máximo, ¿cuál es la estructura Máximo Osorio? ¿Cuál es la estructura de la narración? Yo diría que el ¡Ah! No tengo la punta de la lengua, ¿cómo se decía? Acabo de decir como la base del libro, lo que sucede al inicio, lo que como que sucede al problema, algo así. ya vas bien, ¿quién nos puede completar la información, la estructura de la narración? Inicio, desarrollo y desenlace o final. Muy bien, chicos, el inicio donde se presentan los personajes, ¿cierto? El ambiente, el lugar, el tiempo. El nudo es o el conflicto es el equilibrio de la situación donde se presenta el problema. Y el final o la resolución es cuando yo resuelvo este problema. ¿Queda claro, chiquillos, o no? Sí, profe, y le voy a enviar el correo de que no voy a poder hacer la prueba porque me voy a mudar. Ya, mi amor. Ok, ningún problema. Ya, chiquitito, vamos a dar entonces por finalizada la clase. Espero que estén todos bien, cuídense, sigan cuidándose y nos vemos la próxima clase. Mañana recuerden que es la prueba del libro. Mañana y solo mañana. Un besito, cuídense y que estén muy bien. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau.